Que hoy tenemos para recomendarles un vino para probar durante esta cuarentena El Torrontés de Bodega Puna Es un vino transparente con mucha carga aromática de asares y jazmines Y aroma a frutas con limón y naranja En boca ¿No crees que me lo sé de memoria? No me lo sé de memoria Ahí la prueba Bien Fue el penete